Hola a todos, me llamo Malinka y hoy vamos a preparar un glaseado de azúcar. Para eso vamos a necesitar... ...150 gramos de azúcar en polvo y dos cucharadas de leche. Primero ponemos una cucharada de leche y lo removemos más o menos un minuto. Después de un minuto echamos el resto de la leche y lo seguimos removiendo. Si veis que la masa sale muy espesa podéis echar un poquito más de leche y lo seguís removiendo. Al final os tiene que salir una más espesa y cremosa. Ya tenemos el glaseado. Podemos decorar las galletas que hicimos en el video anterior. ¡Gracias! Y si queréis podéis echar un poco de colorante para que quede más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!